Por ti y por mi Por causa no estaba el padre clamaba Por causa no estaba el padre clamaba Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar Padre Dios mío me ha desamparado Y al momento el velo cerrazó La puerta del cielo Jesús las abrió Para que pasemos a un mundo mejor Que nos tiene preparados Y al momento el velo cerrazó La puerta del cielo Jesús las abrió Para que pasemos a un mundo mejor Que nos tiene preparados Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar Padre Dios mío me ha desamparado Y al momento el velo cerrazó La puerta del cielo Jesús las abrió Para que pasemos a un mundo mejor Que nos tiene preparado Por ti y por mi Tumba lo traspasado Por ti y por mi Te clavaron la lanza Por ti y por mi Tu sangre derramaba Por causa no estaba el padre clamaba Por causa no estaba el padre clamaba Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar Padre Dios mío me ha desamparado Y al momento el velo cerrazó La puerta del cielo Jesús las abrió Para que pasemos a un mundo mejor Que nos tiene preparados Y al momento el velo cerrazó La puerta del cielo Jesús las abrió Para que pasemos a un mundo mejor Que nos tiene preparados Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar Elí, elí, la masa va a estar No se puede que pasemos a un mundo mejor Elí, 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 eléna Te lo recuse